Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba, muchas gracias. El iceberg de los críptidos y monstruos mexicanos Iniciamos este iceberg con los temas más comunes y conocidos por todos, siendo uno de estos el chupacabras. Este ser habría atacado el ganado de varias zonas dentro del territorio mexicano, comúnmente eran cabras, de ahí su nombre. Algunos dicen que fue solo una cortina de humo ante la situación que se vivía en el país, otros dicen que es un ser tan real que sigue entre nosotros. De cualquier forma, tú tienes la última palabra. Si quieres saber más respecto al tema, no olvides pasarte por el canal, ahí encontrarás algunos videos dedicados a este mítico ser. Los siguientes seres en el puesto son los alebrijes, que son aquellos seres mesoamericanos con formas de distintos animales en uno solo. Comúnmente tienen alas y se caracterizan por los colores vibrantes y manchas alrededor de su cuerpo. Se dice que cada ser humano tiene un alebrije protector, generalmente es un espíritu familiar para todos, pero la cultura popular marca que cualquier mascota o familiar directo a ti, con un lazo fuerte, podría volverse uno y guiarte en el otro mundo. Para terminar con la punta tenemos a los Nahuales, quienes desde tiempos prehispánicos se creían que eran brujos y chamanes poderosos del pueblo que al invocar con su poder, los espíritus de la naturaleza eran premiados con poderse transformar en un animal y hacer de su vida como fuese. Pero la parte que asustaba incluso a los sacerdotes con mayor conocimiento de la época, era cuando contrario a lo que hacían, un animal se transformaba en ser humano, pues indicaba que se robaría la identidad de una persona, dando así explicación en esos años a trastornos psicóticos. Bajamos un poco para hablar de la llamada casa más embrujada de México, es decir, la muera, casa de la que la mayoría de las personas conocen al menos una historia, la más popular es la que narra como un niño de solo 8 años entró guiado de unas voces extrañas que lo invitaban a pasar y recorrer la casa en su totalidad, mientras más caminaba el niño, más miedo sentía y al mismo tiempo más oscuridad. Cada cuarto le metía una imagen a la cabeza, terminando con ver y casi poder sentir el cuerpo de un hombre ahorcado en una de las habitaciones, les contó a todos, pero nadie le creyó. Aún así, él estuvo obsesionado con la casa, teniendo sueños tranquilos y pesadillas que la involucraban, hasta que 10 años después sentía una gran necesidad de ir de nuevo, al igual que cuando era niño. Fue guiado por unas voces misteriosas que terminarían con su vida en una habitación al incitarlo a suicidarse. Se dice que lo que él había visto de niño no era otra cosa más que su destino marcado. Hace algunos años, proyecto paranormal fue agravar a esa casa. ¿Ya lo sabías? Nos mantenemos para tocar el tema de la famosa bruja de Coyoacán. También existen infinitas versiones de la historia, pero a grandes rasgos, todas coinciden en detalles. La historia narra que un joven apuesto se enamoró de una bellísima mujer. Se decía que ella hacía brujería y que por esto la familia y el pueblo no querían permitir que ambos formaran una pareja, pues no sabían con exactitud las intenciones de aquella mujer con el joven tan amado por el pueblo. Sin embargo, él no pudo resistirse y al poco tiempo de conocerse le pidió matrimonio. Su vida era perfecta y bastante tranquila. Ella era una excelente persona y nunca había sido mala con él. Él la trataba de la mejor manera posible y su única queja era que no importaba nada. Todas las noches ella le preparaba moronga para cenar. Él le preguntaba por qué siempre repetían ese menú una vez al día y ella le respondió que era debido a que su padre tenía un rastro y se la regalaba cuando no se vendía para que pudiera hacer cena sin gastar de más. Pero el joven no estaba del todo convencido, así que un día no fue a su trabajo nocturno espiándola en casa y vio como ella se quitaba los pies, se ponía a escurrir en una olla y se convertía en un ave que voló lejos. Fue ahí que él salió de su escondite y tiró los pies al fuego. Cuando ella volvió a casa no los encontró antes del amanecer, convirtiéndose en ave por el resto de su vida. En el siguiente eslabón tenemos a un ser descrito de la siguiente manera. Es tamaño como un perrillo, tiene el pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas, tiene un cuerpo negro y muy liso, tiene la cola larga y en el cabo de la cola una como mano de persona, tiene pies y manos y las manos y pies como de mona, habita este animal en los profundos manantiales de las aguas. Nos referimos al lago Isotl, un animal similar a un perro o mono con una mano en la punta de su larga cola, protegía las lagunas y riachuelos, antes conocidos como charcas o charcos, y ahogaba a cualquiera que se le acercase. Hay registros de él grabados en piedra, pero cuenta la leyenda que aún es visto en Xochimilco. La siguiente es una leyenda, se trata del carro rojo, se dice que en Ciudad de México los hombres más incautos e infieles se pueden encontrar en carretera con un hermoso auto rojo, tan hermoso como las tres mujeres sobre él. Las tres chicas muestran tener un aire de festejo, se divierten con música alegre y bebidas embriagantes e incluso le ofrecen a quien las ve un par de tragos en el auto. Pero cuentan que ellas hacen ver a los hombres que se perderían de la mejor noche de su vida con tintes sexuales si no suben con ellas. Todos terminan aceptando a la vista de más personas o de las cámaras de vigilancia de la zona, pero su cuerpo es encontrado en las siguientes 48 horas, tirado en la carretera, sin vida y con evidentes signos de tortura, así como mutilaciones y grabados asociados a rituales. En el último puesto de este escalón está la conocida leyenda de Eljergas, para esto entremos en papel, desde el siglo XVIII y XIX nos encontramos en Real de XIV, uno de los mejores y más prestigiados lugares para trabajar como minero por la gran cantidad de minerales que se encontraban ahí. Sin embargo, cuenta la leyenda que Eljergas, apodado de esta forma por cargar jergas en su trabajo dentro de la mina, murió al trabajar horas extra para poder jubilarse antes de lo planeado, y el dueño de la mina, al ser cruel y no querer indemnizar a la familia, terminó dejando el cuerpo dentro de la mina, cuerpo que misteriosamente desaparecía. Desde ese día se cuenta que apareció entre los pasillos de la mina, perdiendo a cualquier persona de mal corazón y llevando a los buenos a las mejores zonas del lugar y con mayor material para extraer. Iniciamos el cuarto puesto del iceberg con una noticia que fue desmentida a los pocos días de hacerse viral, nos referimos al hombre lobo de Veracruz. Algunas personas afirmaban que el cuerpo que había aparecido en medio de la carretera pertenecía sin lugar a dudas a un nahual u hombre lobo y debía ser estudiado. Sin embargo, no había nada más lejos de la realidad. Todo resultó ser nada más y nada menos que una escultura. Te dejo el enlace para que puedas escuchar la historia real de ello. ¿Por qué se mantuvo en el conteo? Pues la razón por la que los pueblerinos de Veracruz creyeran sin dudar que era real esa escultura. Son los múltiples avistamientos de este mismo en diferentes puntos y pegado más de las partes con cerros. Nos mantenemos aquí para hablar del Osna. Lo que se creía fue un demonio de Sinaloa. Era común verlo en el sur de Sinaloa. Se le describía como un animal enorme y con pelos en el rabo, con proporciones grandes y alargadas que solía robarse niños y personas que iban con intenciones de robar casas o el oro de las cuevas que, para estos seres, era sagrado. Sin embargo, el tiempo empieza a cambiar un poco y un hombre de pueblo pudo matar a lo que identificó como un Osna. Lo llevó a congelar y, posteriormente, una universidad gringa se llevaría parte del tejido, descubriendo que se trataba solamente de la cruza entre un puma con color y jaguar, terminando el misterio, pero dejando en alerta a los pobladores, ya que esa zona es protegida y tenían prohibido cazar de nuevo, pero este ser siguió haciéndolo con calma. En el último puesto de este eslabón por el día de hoy tenemos al fantasma de Pachita. Si no lo sabes, Pachita fue una mujer autodenominada curandera y maestra astral. Era encargada de estafar a los clientes que llegaban en búsqueda de ayuda y auxilio ante enfermedades que creían que ella podría curarles a través de sus cirugías milagro, que más tarde se comprobaría eran un simple truco de magia. Sin embargo, ella aún tiene seguidores fieles que afirman que ella no era un fraude y su espíritu vaga por las zonas en donde se estudia su vida y se le alaba dándoles consejos y sabiduría con cada visita. Se dice que es posible contactar con ella meditando antes de dormir y teniendo un viaje astral inducido. Bajamos al siguiente puesto para hablar de Cipactli, un monstruo de la mitología azteca. Su nombre significa lagarto negro, ya que el color de su piel era tan oscuro como la noche. Los aztecas creían que era el único habitante de la Tierra hasta que llegó Quetzalcóatl y dijo que el mundo necesitaba superficies, por lo que decidió dividirlo en dos, uno arriba haciendo el cielo y uno abajo haciendo la Tierra. Su cuerpo está dividido en 18 partes, los nueve cielos sobre nosotros y los nueve círculos debajo nuestro. Se dice que una parte en la Tierra se veía igual a un cocodrilo sin patas, largo y capaz de devorar a dos seres humanos a la vez y que aún es visto en lugares sagrados de Yucatán. Las extrañas criaturas del Cerro de la Estrella son un conjunto de seres vivos de los cuales no han sido identificados. Algunos afirman, por los pocos vídeos que existen al respecto, que se trata de un tipo de chupacabras. ¿Tú qué opinas? Dímelo en la sección de comentarios. El atotolín era un ave del tamaño de una persona. Tenía pico amarillo, cabeza grande y cuerpo alargado, pero sus patas y cola eran cortas y poderosas. Ella podía correr por semanas sin detenerse. Los cazadores que iban tras ella tenían que perseguirla por días. Se dice que al cuarto día de persecución comenzaba a hacer ruidos que volvían locos a los cazadores. Su carne no servía para comer, pero al abrirle el estómago entre sus intestinos podían sacar una piedra preciosa o un trozo de piedra negra. La piedra preciosa era símbolo de respeto y la negra manchaba como el carbón y era visto como sentencia de muerte para quien la sacaba. En el siguiente eslabón tenemos a la mujer de la boca sonriente para iniciar. Un tema del que he hablado en anteriores vídeos y pude revisar para tener mayor información, así como los testimonios de los desafortunados que se cruzaron con este críptido. A grandes rasgos se trata de una mujer que vestida con ropa sucia y desgastada te mira al final del pasillo del metro de la línea 1, acercándose lentamente a ti sin dejar de sonreír y tampoco parpadeando, casi como si fuese un maniquí que camina arrastrándose hacia ti y en cuanto menos lo esperas lo tienes frente a ti, pero si la ignoras desaparecerá en cuestión de segundos. La siguiente historia se desarrolla en la línea 7 del metro, específicamente en la última estación Barranca del Muerto, en donde se dice un vampiro se aparece. La primera historia que salió a la luz era la de un hombre que se quedó dormido en el vagón y despertó en la última estación a solas, viendo como lentamente se acercaba un ser desfigurado con orejas puntiagudas y ojos amarillos. Fue tanto el temor que sintió que se desmayó y recobraría la memoria en el hospital donde le dijeron que había sido encontrado después de una posible pelea en el vagón, ya que había un charco pequeño de sangre a su alrededor y tenía una herida expuesta en el hombro. La rata gigante es una historia que casi se vuelve realidad al descubrir una botarga de rata gigante en una cañería cercana a la estación de Metro Indios Verdes. Se dice que una rata gigante ha sido vista en varias ocasiones por la gente que aborda la línea especialmente en la noche en el último tren donde incluso juran escucharla entre los túneles. La gente especula que lo más probable es que sea un rey rata pero nada está comprobado aún. Tienes una experiencia con ella. En el escalón de UNAM nos encontramos con la leyenda de los estudiantes pues no es secreto para nadie que en los alrededores de sus instalaciones personas han muerto y que son muchos los alumnos del instituto que han desaparecido o muerto en circunstancias terribles. De aquí es que nacen distintas y numerosas teorías e historias. Una de ellas es que después de la desaparición de varios estudiantes algunos compañeros seguían escuchando sus voces en los salones de clase o viéndolos pasar en el reflejo de los cristales. Incluso existe una historia donde un joven afirma haber hablado con su amigo a través de una ventana de cristal pero que al caminar a la puerta para pedirle su cuaderno su amigo ya no estaba ahí. Más tarde se enteraría de que él había muerto en un accidente en moto a cuadras de llegar a la escuela. Se dice que las instalaciones de la UNAM por la noche esconden grandes secretos como lo son los mociélagos gigantes que anteriormente se creían eran usados para experimentos de la misma escuela pero más tarde se darían cuenta de que muchos ni siquiera sabían que estos estaban ahí. A pesar de que ya no han sido vistos los alumnos y maestros decían que habían visto mociélagos del tamaño de un infante menor a dos años. Por fortuna nadie los atacaba y ellos respondían con la misma calidez. Desconoce si las leyendas de esto son ciertas o no. Algunos afirman que solo se les puede ver a altas horas de la noche. La parte que más me causa curiosidad es si ya no han sido vistos donde se ocultan de día. ¿Acaso tendrán su propia comunidad? Dime tus teorías en la sección de comentarios. El demonio oscuro o demonio negro es un críptido ubicado en las costas de Baja California. Se dice que solo se le puede ver una vez al año o cuando una catástrofe está cerca de ocurrir. Su aspecto es similar al de un megalodón pero con un aspecto más pulido y como si le faltara demoníaco. Se le adjudican las muertes y desapariciones de los pescadores que no dejan rastro al igual que los daños inexplicables a embarcaciones. La última vez que se registró haber sido visto fue con la llegada del huracán Patricia aunque pilotos afirman haber visto su sombra en el mar mientras navegaban. El sombrerón es la leyenda de un hombre ya mayor. Se le describe como un anciano bien vestido en traje similar al de charro montando un caballo pura sangre español negro y acompañado por dos perros. Se le ve cantando con guitarra y le gusta molestar a los borrachos tramposos ladrones y apostadores que andan solos en la madrugada algunas veces apuesta con ellos y si pierden les roba la cordura. La tizagua de Chiapas es una leyenda que viene desde tiempos coloniales donde se cuenta que una mujer hermosa es vista entre matorrales y lagunas arreglándose el cabello ella te invita a seguirla con una hipnótica voz que hace imposible el negarse pero ella busca causarte el mayor daño posible al caminar sobre piedras filosas matorrales con espinas o en las lagunas llevarte a remolinos o zonas profundas y que mueras ahogado. Se dice que solo busca a hombres mujeriegos infieles y que gustan de acosar mujeres siendo ella una especie de vengadora a la que incluso se dice piden favores. Llegamos a la parte final y más oscura del iceberg donde las leyendas por sí mismas tienen su aire tenebroso pero para hacerlo aún más aterrador te pido que imagines por un momento ponerte en el lugar de los protagonistas en cada historia pienses en el miedo coraje frustración o tristeza que pueden haber sentido y que muchas veces son la historia de terror de nuestro día a día. La novia vestida de blanco es una leyenda famosa de Coahuila que a pesar de los años pasados al día de hoy sigue tan vigente como su espíritu ambos viniendo en los alrededores de la ciudad se cuenta que hace muchos años en Coahuila existió una mujer común y corriente alguien que fácilmente podría ser tu vecina o amiga no era la más hermosa del pueblo tampoco venía de una familia adinerada o bien posicionada su vida era bastante común todo a excepción de su casi incomunicada obsesión con ser la mejor esposa y ama de casa ella soñaba con encontrar un amor tan bello como el de sus padres era sólido y a pesar de no tener mucho se tenían a ellos fue entonces que desde niña sus gustos se forjaron ella quería ser la señora de un militar como su madre de buenas a primeras un joven militar de rango bajo se fijó en ella parecía que se conocían de años a pesar de que en realidad solo eran días él le juró su amor y ella su fidelidad pasaron los años y el hombre esperaba con ansia sus días de descanso para visitar a su amada y pasar la mayor cantidad de horas juntos hasta que un día le pidió la mano a sus padres todos sabían que serían un matrimonio como pocos ambos se amaban y esperaban pasar el resto de sus días juntos la familia planeó la boda los apoyaron en todo una semana antes de la misma se murmuraba que cerca del pueblo habían personas levantándose en armas esperando atacar los pueblos a la redonda pero ni la familia ni la pareja lo querían creer pues así parecía menos real un día antes de la boda la novia fue llevada a la casa de los padrinos pues la tradición marcaba que ella debía pasar el día y noche antes de la boda con ellos y no salir por nada pero su futuro esposo fue a verla y le dijo que había sido llamado a la guerra pero que mantuviera la calma pues no estaría al frente y volvería a tiempo para su boda se despidieron con un largo abrazo y cada quien siguió con sus planes al día siguiente la novia alegre comenzó con los rituales de costumbre se vistió y salió a la iglesia donde todos esperaban la llegada del novio pero las horas pasaron y el sol que había salido para iluminar una alegre día se metió ocultando la tragedia la noticia llegó cuando la luna brillaba en el cielo quien iba a ser su esposo había muerto en batalla la novia lloró y sufrió tanto que nadie podía consolarla al día siguiente ella despertó emocionada parecía que nada había sucedido para ella hizo sus rituales y se vistió de novia a esperar a su amado en la iglesia y al no verlo fue a buscarlo por todo el pueblo sin fortuna pareciera que solo por las noches ella recordaba la verdad pues era solo ahí cuando rompía en llanto y suplicaba a Dios que todo fuera un sueño los años pasaron los padrinos cuidaron de ella su vestido que era blanco y nuevo y estaba roto y desgastado por usarlo todos los días y caminar con él hasta que en una de sus caminatas bajo el sol el cansancio y la mala alimentación cobraron factura terminando con su vida los padrinos tuvieron que cambiarse de casa los días de su muerte pues juraban ver pasar la silueta de una novia por su casa al igual que escuchar sus llantos todas las noches se dice que al día de hoy se le ve pasear por lo que alguna vez fue un pueblo y que la que fuera su casa en sus últimos días sigue deshabitada ya que nadie puede permanecer ahí por más de un mes sin creer que se está volviendo loco pues basta con pasar frente a la casa por la noche para que escuches por ti mismo el llanto de la famosa novia blanca de primera mano quizá la siguiente historia no te parezca digna de un último lugar en este iceberg pero quiero que te imagines en el lugar de las víctimas al igual que el de la protagonista la siguiente leyenda se trata del alacrán gigante de Durango como su nombre lo indica se trata nada más y nada menos de un pequeño de la familia arácnida que se dice medía aproximadamente 40 centímetros la historia va así en tiempos de don Porfirio Díaz existió una cárcel en Durango la cual era temida por todos pues se decía que existía una maldición en la última celda del último pasillo en la que no importaba qué reo o reos entraran al siguiente día saldrían muertos nadie sabía la razón fue por esto que se le apodó la celda de la muerte y era ahí donde se ponía a los condenados a morir pues ya no importaría si amanecían vivos o no y en el mejor de los casos les ahorraba el trabajo a los guardias jueces y verdugos la mañana en que todo cambiaría el pueblo murmuraba que la celda había estado vacía por varias semanas pues nadie quería ser apresado y caer ahí no importaba si su delito era grave o cosa de nada sabían que no despertarían con vida al saber esto Antonio quien era dueño de una hacienda en la que trabajaba Juan un hombre honesto pero al que despreciaba a muerte debido a que él quería casarse con su novia decidió que la única manera en que la mujer de la que estaba enamorado le hiciera caso era eliminando a Juan del camino con esto en mente Antonio fue a visitar a la novia de Juan Juan al llegar y verlos hablar se molestó pues sabía de las intenciones de Antonio con su mujer ambos pelearon a gritos hasta que su discusión escaló a los golpes y fue ahí que la policía intervino llevándose a Juan sin preguntar lo ocurrido pues sabían que Antonio era un hombre de dinero y que no les convenía que fuera él quien pisara la cárcel Juan fue declarado culpable al escuchar la declaración de Antonio ante el juez y éste lo sentenciaría a pena de muerte Juan pensó durante su corto juicio en una solución al problema que se enfrentaba concluyendo que en la única oportunidad que tenía de salir vivo era aceptar el reto que se tenía por parte del gobernador lo único que debía hacer era descubrir que era lo que mataba a los prisioneros de la última celda por las noches Juan pidió una vela y una caja de cerillos con los que vería en la noche pero al llegar a las 3 de la mañana su vela estaba por apagarse y aún no tenía idea de qué ocurría en el lugar pero un milagro sucedió en su desesperación vio como en la pared del lado en el que se encontraba su petate una roca bajaba y se movía de manera muy sospechosa pero antes de poder ver con claridad qué era su vela se apagó así que en base a los fósforos que le quedaban se dirigió y arriesgó su vida por ver prácticamente a la altura de su cara y con mucha sorpresa un alacrán de por lo menos 40 centímetros Juan esperó pacientemente a que el animal bajara al suelo y ahí lo atrapó debajo de su sombrero al día siguiente los guardias fueron a su celda para recoger su cadáver llevándose una doble sorpresa pues no sólo estaba con vida sino que había encontrado el porqué de las muertes en el lugar fue liberado y pudo casarse con su amada al poco tiempo sin embargo se cuenta que en ciertas zonas de Durango los alacranes son igual o más grandes que el de la leyenda y la gente no puede dormir en paz pues saben que algún día pueden correr con la mala suerte de la que Juan se libró ¿qué haría si en medio de la noche sientes una ligera presión en el pecho y al abrir los ojos logras ver la silueta de un alacrán gigante a la defensiva? dímelo en la sección de comentarios y es así que llegamos al final de la primera parte de este vídeo no olvides volver mañana para saber de la segunda también te recomiendo pasar al grupo de Facebook de la sociedad oculta del iceberg posting ahí hay muchísimos icebergs que seguro te encantarán bien muchachos la verdad es que no puedo creer que este vídeo haya durado apenas un poco más de 20 minutos me costó muchísimo muchísimo editarlo así que espero den like compartan suscríbanse síganme en mis redes sociales y apoyen al canal para que aparezcan aquí al finalizar los vídeos por mi parte de eso sería todo yo soy Igo Yotis Royce tengo a las mejores secretoras del mundo que son ustedes muchas gracias un poco